Luego de haber iniciado los trabajos del arreglo de las calles de la Comunidad de los Arroyos, los mismos fueron paralizados sin dar aviso ni razón. Residentes en la zona solicitan los trabajos sean reestablecidos. Como han podido observar en el trayecto desde la universidad hasta en Palmar con la carretera de La Joya y en Palmar por aquí por la Loma del Mate con el cruce de los vacilios, es una situación muy delicada que está en las condiciones en que está la carretera. Por ejemplo, las autoridades vinieron, iniciaron la reconstrucción de la calle, pero realmente durante un largo tiempo han abandonado los trabajos, los equipos desaparecieron de la comunidad y aún no han regresado. Por lo que le estamos haciendo un llamado a las autoridades, básicamente al señor gobernador Juanito Lantico. Para NTN, Joan Cordero.